La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para mí que sos vos, para vos que es mentir Para mí que sos vos Yo Para vos que es el sol Para mí que sos vos, para vos que es mentir Para mí que sos vos Yo Si vos supieras que te estoy queriendo Si yo pudiera Lo que quisiera Si vos supieras que no existe el tiempo Si vos supieras que te estoy queriendo Si yo pudiera Lo que quisiera Lo que quisiera Lo que quisiera Lo que quisiera Para mí que sos vos, para vos que es mentir Para mí que sos Yo 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 La voz que me di para mí que soy yo Te quiero tanto que no te quiero cerca Quiero que te salves, quiero que crezcas Porque tengo miedo de contaminarte Ser siempre una mentira sin llegar a amarte Pero mi oscuridad vas iluminando Todas mis mentiras poco a poco derrumbando Y en el silencio que hay en tus ojos Entiendo todo y me despojo De los engaños, de las quimeras De mirar adentro por no salir afuera De los olvidos, los miedos, los rechazos De la certeza que es mi mejor fracaso Mar a vos, que es el sol Para mí, que sos vos ¡Gracias!